Arriba Iremos tras Grillo Green Te lo merecías, Billy Eso estuvo cerca Si no me protejo, me hubiera matado Se está volviendo salvaje Debería saber que no puedes lanzarte sobre mí así Arriba, abajo, adelante, más fuerte Creo que no queda nada más por hacer Yo me encargo de él Yo se los advertí, les dije que era fuerte Si, se murió Vámonos Ganamos, ganamos, antes ganamos Pero, ¿quién demonios es ese tipo? ¡Ay, oh my god! Lo averiguaremos Lo hice, ¿alguien vio eso? ¿Alguien? ¿Alguien? Adoro los finales felices Toma eso, pulviento ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Eso estuvo cerca Listo Ya van dos fueros ¿Ví mi ventaja y la aproveché? Es lo que hacen los héroes, ¿o no? El resultado fue como esperaba Pero el método fue de lo más estúpido Parece que tendré que ensuciarme las manos ¿Qué movimientos tan rápidos? Problema resuelto Lo siento, hijo, tenía rabia y tuve que asesinarlo Ya valió madre Bueno, no me iré sin pelear Creo que el estafador resultó estafado Uy, qué cerca ¿Tienes antiinflamatorios? Voy a eliminarte Quédate donde estás Ahora sí viene el outfit Yo desayuno el peligro Así se saca la basura ¿Acaso crees que puedes vencerte con esos trocos tan baratos? ¿Es tan cruel? ¿Qué me fascina? Ya me deciste de uno Por ti, baby Sería Batman ¿Quién fue el que me golpeó? Justo en el blanco Excelente tiro, Maurice Nos cuesta mucho creer lo que está pasando La brutalidad del suceso No sé si podrá resistir más Yo sé que te fallé Pero traté de salvarte, Jason Eso estuvo cerca Si no me protejo, me hubiera matado ¡Noooo! No, cabrón, eso es pasarse de pinche lanza ¡Santa madre! ¿Ahorita vemos qué pedo? Debemos pelear Y luego salir huyendo ¡Esta perra está loca! Mano, tú estás pendejo, ¿ok, hijo? ¡Wow! Eso fue muy rápido, Scooby Como un chivito mirando al precipicio La próxima no tendrá suerte ¡A mí no me engañarán tan fácilmente! ¡Distraído! ¡Oye, no te muevas! ¡Listo! Ya van dos fuera ¡Ah! Puta, casi la cago Esto será un problema Entonces fue cuando tuve la leyenda idea Te apuesto a que no la viste venir Comienza la cacerría No, me lo merecía ¡Ay! ¡No! ¡Lo tenía tan cerca! Lo mataré en persona Lo hice ¡Al fin te roté a SOR! ¡Nadie se mete conmigo! ¡Muy bien, premio dobles! ¡Bébil lucho! Un objetivo se acerca Está aquí ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Soy Auron, el pistolero! ¡Esa cosa me dio un buen susto! Sí ¿Acaso creen que voy a perdonarlos? No dejaré a ningún gusano con vida ¡Ese toro pega duro! ¡No te dejaré vivo para que te marches así! ¡Murió de la forma más marcha posible! ¡Murió de la forma más marcha posible! ¡A eso se le llama una victoria! ¡Nadie puede derrotar! ¡Suscríbete al canal!